Bueno, una comisión que tiene el cometido de hacer precisamente el seguimiento de la pandemia provocada por el COVID-19, de la situación de emergencia sanitaria, mejor expresado, compuesta por senadores de todos los partidos, y que tiene el propósito de encontrar coincidencias que nos permitan ser el punto de partida para poder promover una salida lo más rápida posible. Sabemos que hay diferencias de criterio, son públicas, pero la situación que está atravesando el país en una pandemia que golpea no solo al Uruguay, sino al mundo, hace algunos días, en el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunciaba que en 141 países del mundo se había comprobado la existencia de una de las tres variaciones o mutaciones que se consideran de peligro y de riesgo desde el punto de vista de la salud. Sudamérica es uno de los continentes o una de las partes del mundo más comprometida. Nosotros en el país, desde el 5 de abril, cuando se anunció por parte del Ministro de Salud Pública que en siete departamentos se había comprobado la existencia del P1, hace algunas horas el Ministro de Salud Pública acaba de anunciar que en 16 departamentos del Uruguay ya existe y en muchos de ellos es predominante la mutación, que es muy peligrosa porque tiene una transmisibilidad mucho mayor, de hasta 2,8 veces más. Y eso ha significado que en Uruguay, que desde el primero de marzo, ha empezado con un plan de vacunación que lleva un avance muy importante y que ha alcanzado un porcentaje muy importante de la población, que ya tenemos más de un millón de dosis realizadas. Además, al mismo tiempo, en los últimos días, estamos alcanzando lamentablemente cifras muy altas y récord, tanto de contagios como lamentablemente de fallecimientos de compatriotas. Bueno, esto hace que tengamos que trabajar todos unidos en el país ante un enemigo biológico, esto es una guerra biológica, de una situación muy preocupante, y que nos tienen que encontrar trabajando juntos a todos en el país para poder superar lo antes posible esta situación. ¿Cómo fue el intercambio con los demás integrantes de esa comisión? ¿También, bueno, en su momento hubo algún reclamo que quizás se tendría que haber conformado antes? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es opinable si antes o después. Yo creo que lo importante es que se conformó ese espacio de diálogo y de trabajo común. Vamos a eso. El tema no es las discrepancias, sino en este momento creo que tenemos que todos arremangarnos y poner el acento a lo que estamos de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo que el plan de vacunación es un buen plan de vacunación, que el gobierno del Uruguay en el mes de febrero logró negociar muy bien las vacunas, de tal modo que hoy tenemos vacunas para todos los habitantes del Uruguay. Yo recordaba que hace algunos meses, todos recordamos, el presidente de la Argentina anunciaba la salida de un vuelo a Rusia a buscar vacunas y ofertaba a Uruguay la posibilidad de ayudarnos. Y sin embargo, lamentablemente, el vecino país está rezagado y el Uruguay tiene, desde febrero, todas las vacunas aseguradas para toda la población. Eso permitió que el primero de marzo se inicie este plan de vacunación, que está funcionando muy bien. Estamos todos de acuerdo que mucho depende de cada uno de nosotros que tomemos las medidas necesarias que están estipuladas en el protocolo sanitario. El gobierno también aumentó de manera muy considerable las camas de CTI. El ministro Salinas precisamente nos comunicaba a la comisión uno de los datos que aportaba. El marzo del año pasado, del 2020, el gobierno tenía, el Uruguay tenía, 625 camas de CTI en todo el territorio nacional para adultos. Hoy tienen, en el país, 1.250 camas, más algunas alternativas que no son necesariamente CTI, pero que contribuyen. O sea, un aumento del 84% de camas de CTI. Se están logrando los esfuerzos diariamente para mejorar y para tener las precauciones posibles, y creo que tenemos que estar todos trabajando en ese objetivo común, que no puede tener diferencias políticas, que es salir airosos como país de esta lamentable situación. Reitero, de un enemigo muy complicado, una guerra biológica, de un virus que está mutando mucho y que está llevándonos a cifras de contagios y de fallecimientos, lamentablemente, realmente muy complicadas. En ese seguimiento, ¿se han adoptado medidas desde el Poder Ejecutivo? ¿Ya se han analizado hacia el futuro? Bueno, ¿va teniendo también una opinión, quizás, esta comisión, para cuando se tomen ese tipo de medidas? La comisión tiene el objetivo de hacer un seguimiento detallado. Tuvimos una reunión que fue de prácticamente 8 horas con el Ministro de Salud Pública y todo el equipo técnico del Ministro de Salud Pública, donde, más que nada, se escuchó muchísimos datos que nos permiten tener un panorama de cómo está la situación. También se hicieron muchas preguntas. El próximo martes nos vamos a reunir, vamos a estar recibiendo a los integrantes del Grupo Honorario Científico del GACH. Y creo que el propósito es encontrar una conclusión común que, si requiere de nuevas normas legales, será a través de las comisiones específicas del Senado de la República que se traten. Si es de orden médico o científico, será la Comisión de Salud Pública. De hecho, muchas medidas ya han pasado. Algunas ya han pasado. Si es de orden económico, será la Comisión de Hacienda y Presupuesto o la Comisión de Seguridad y de Constitución y Legislación, si es de tema de seguridad pública. Muchas se han hecho. Hace un mes se sancionó una ley que involucra medidas de respaldo a la pequeña y mediana empresa de exoneración de enero a junio del 50% de la puerta del Banco de Previsión Social. Y también desde el año 2018 para acá, con la Dirección General de Impositiva. En el año 2020 se establecieron subsidios para aquellas empresas que tomaran nuevamente personal afectado de seguro de paro, personal nuevo, que hubieron miles de empresas consideradas en esto y miles de trabajadores. Se realizó un nuevo esquema del seguro de paro. Se flexibilizó el actual y se hizo el seguro de paro parcial. Se hicieron subsidios directos a determinados sectores más vulnerables. Y vamos a continuar y se tiene que continuar. Creo que esto es una situación que tenemos que ir precisamente con un seguimiento y una evaluación y ir tomando los caminos que el día vaya solicitando. Y seguramente haya errores. ¿Quién no se equivoca? ¿Cómo no? Y hay que escuchar todas las propuestas y tener, reitero, el norte puesto en mejorar y salir cuanto antes de esto. Por eso creo que no hay espacio, a mi entender, para consideraciones que no sean de este tipo. No es tiempo de consideraciones políticas, es tiempo de trabajar juntos y tratar de solucionar esta situación. Con el mismo compromiso con que el país en el año 2020, cuando todo el mundo sufrió la primera ola, la pudimos evitar en el Uruguay. Y fuimos mirados como un ejemplo, fuimos espejos del mundo. Hoy estamos en esta ola, cuando algunos países de Europa, por ejemplo, están pasando la cuarta ola, pero nos está afectando de manera muy particular. Y reitero, en los últimos tiempos, el Uruguay ha tenido un nivel altísimo. Hemos tenido un nivel demasiado alto de contagios y de muertes, lamentablemente. Hay que evitar los contagios, hay que tomar las precauciones que nos permitan bajar esa curva. Y bueno, con el tiempo de avance, paralelamente del plan de vacunación, definitivamente estaremos saliendo de esta lamentable pandemia. ¿Viste un consenso? ¿Cómo ves la actitud? ¿No? De los senadores que integran esta comisión? Bueno, se han hecho muchos debates, muchas veces. Bueno, puede haber posturas distintas. Pero, ¿entendés que en esta comisión lo está asumiendo, dejando de lado un poco el tema político y demás y entendiendo esa prioridad que es el tema sanitario? Yo reconozco que hay diferencias. Las hay. Y no me parece mal que existan las diferencias. Y no me parece que lo que sí está mal es cuando a veces se sustituye el querer tener que acordar y procurar trabajar juntos en los que nos une y prevalece lo otro. Ayer en la sesión del Senado de la República, en la discusión de otro tema tributario, yo lo señalaba, yo creo que son tiempos de dejar lo pasado, del pretérito, de focalizarnos en el presente y a su vez también en el horizonte futuro. Porque acá se trata de salir de esta pandemia de la mejor manera, pero también pensando la salida, pensando cómo va a ser después. No podemos dejar caer la economía, tiene que haber una asistencia y una contemplación social. Yo creo que estamos todos de acuerdo en las grandes cosas. Las diferencias, bienvenidas. Pero sí lo que me parece que no está bien es poner el criterio político menor por encima de lo que tiene que ser una causa nacional y encontrarnos a todos dentro de esa causa nacional. En su momento se habló de destinar más recursos, incluso más de PBI y demás. Eso ha estado sobre la mesa. Bueno, la Ministra de Economía ha anunciado medidas y demás, pero siempre, digamos, en la misma sintonía de las que se han adoptado. ¿Entendés que se tendría que tomar algún otro tipo de medida? ¿Cómo, por ejemplo, desde el Frente Amplio se ha solicitado en varias oportunidades? El Frente Amplio ha hecho algunas propuestas. En algunos casos son consideraciones concretas, específicas, puntuales. En otras han hecho reclamos que no dicen cuál es el reclamo concreto y puntual. Pero se han tomado medidas. Yo voy a nombrar dos. Ayer, por ejemplo, se votó un nuevo impuesto COVID que alcanza a los sueldos públicos altos de más de 120 mil pesos y a los sueldos de los cargos políticos. Una medida que va a levantar aproximadamente 9, 10 millones de dólares no es una cifra para esta pandemia importante, pero es una señal importante del sistema político y desde el Estado, desde quienes más cobran en un acto de solidaridad hacia el fondo COVID. pero hubo una mucho más grande días atrás. La ministra de Economía anunció el no aumento de los combustibles pese a que aumentó el barril de petróleo. Es más, hace algunos días la intendenta de Montevideo había subido el boleto de Omnius por esa causa. Y acá el gobierno nacional hizo un esfuerzo muy grande que cuesta 30 millones de dólares solamente en abril más 30 millones de dólares no haberlo ajustado por las mismas razones enero y febrero. Es decir, 60 millones de dólares de resignación fiscal para esto. Son medidas que se están tomando. Seguramente falten más, es posible. Habrá que tomarlas y posiblemente. Pero se está haciendo un esfuerzo y se está trabajando todos los días tratando de lograr las soluciones que se requieren. Concretas. Al ministro de Salud Pública lo consultábamos, por ejemplo, el otro día sobre cómo se está capacitando al personal que pueda ser necesario en los CTI porque se están aumentando los CTI. Bueno, ha habido una capacitación para habilitar transitoriamente el trabajo de CTI a 2.300 enfermeros y enfermeras. A 390 médicos de especialidades similares a las de la CTI o que pueden ser adaptadas como cardiólogos, por ejemplo, como anestesistas, etcétera. Se nombraban 4 o 5 especialidades. Hay permanentemente y todos los días un compromiso y un esfuerzo de trabajo de mucha gente, del gobierno, del personal de la salud muy especialmente. Yo creo que hay un compromiso nacional que lo vemos también con el personal de la educación, con la seguridad pública, con cada policía. Es decir, hay un esfuerzo de todo el Estado y de todo el gobierno comprometido en esto y creo que tenemos que estar todos empujando. Gracias. 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 Gracias.